En Juliaca, estudiantes de turismo, hotelería y gastronomía iniciaron una campaña para votar por el lago Titicaca a fin de que sea elegido como maravilla natural del mundo. Con la finalidad de apoyar a que el lago Titicaca sea considerado como una maravilla natural del mundo, estudiantes de la Universidad Alas Peruanas emprendieron una campaña para promover la votación por el lago más alto del mundo. Para ello, jóvenes estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de dicha universidad instalaron una carpa en Alameda Huachahua a fin de que la población se sume a esta iniciativa, emitiendo su voto a favor del lago Titicaca como maravilla natural del mundo. La directora de esta escuela profesional se mostró contenta por el apoyo masivo de la población a la votación, por lo que invitó a la gente a votar y apoyar la campaña para elegir a las siete maravillas naturales del mundo. Hemos hecho campaña, bueno, hemos oficiado a diversos institutos, colegios, han apoyado masivamente. ¿Cómo ha respondido la población, la juventud? Más que todo la juventud, ¿no? Está muy entusiasmada y nos ha apoyado favorablemente. Como les decía hace un momento, tal vez hay gente que por desconocimiento dice de qué se trata, no saben. Entonces conversamos con ellos, les explicamos, ¿no? Que por qué Titicaca debería ser maravilla natural. Entonces va a traer mucho beneficio a la región, ¿no? En todo aspecto y finalmente pues deciden apoyar. ¡Gracias!